¿Cuál es el congreso anual de escuelas latinoamericanas de música que nuclea más de 35 universidades y escuelas de música a lo largo de Latinoamérica, incluyendo España y Estados Unidos, Berkeley College of Music? El director artístico de este evento es el gran bajista Oscar Estañaro, bajista de Paquito de Rivera, Michel Camilo, ganador de 5 Grammys y es el director académico del departamento de Latin Jazz de Berkeley. Afortunadamente hace más de 15 años que trabajo en sus grupos, hemos tocado en Estados Unidos, Colombia, México, Perú, Brasil, Argentina, Ecuador. Mi desempeño en el congreso es como coordinador académico de la parte de ensambles, voy a estar también dando una masterclass con Oscar de improvisación avanzada, voy a estar dirigiendo un ensamble y coordinando a los profesores que tienen ensambles. El congreso dura 4 días, hay más de 25 workshops y clínicas, también hay conciertos de profesores, conciertos de alumnos y es una gran experiencia. Estamos muy contentos de Tamaba, de llevar un plantel de directivos, docentes y alumnos, hay tres alumnos escogidos, becados, que van a participar de esta experiencia y estamos muy contentos de enriquecer el camino educativo y pedagógico de Tamaba.